Música Bienvenidos a mi canal, un lugar diferente donde podrás aprender a mejorar tu calidad de vida física, emocional, mental y espiritual Soy Raquel Yorca y hoy vamos a hablar de la segunda parte del círculo ceremonial Me he hecho una pequeña chuleta porque no quiero dejarme nada en el tintero Es una parte muy importante, cuando ya hemos adquirido esa conciencia y esa comprensión de lo que es un círculo ya podemos pasar a elaborarlo o a construirlo Lo primero es la fecha que vamos a elegir para construir nuestro primer círculo Cuando yo hablo así, de todas estas fases y estas premisas casi siempre es cuando decidimos dejar ese círculo fijo y estático como por ejemplo yo lo tengo en casa, en el jardín y en cualquier momento me meto no tengo que ir buscando piedra, sal, que ahora lo veremos para poder elaborarlo o hacerlo Sería lo ideal, pero si no, las bases y las premisas y las leyes son las mismas Vamos a lo de la fecha de construcción, que es importante Preferiblemente, cuando hagamos un círculo para dejar ahí por tiempo lo construiremos en los solsticios Solsticio de invierno, solsticio de verano De no poder llevarlo a cabo en esas fechas, elegimos los equinoccios ¿Por qué los solsticios y mejor el solsticio de verano? Porque es el día de la máxima expresión de luz Es el día más largo del año Y a partir de ahí ya empieza a acortarse la luz Vamos camino hacia la oscuridad Entonces vamos a aprovechar el máximo de luz, de sol, de energía para crear ese círculo Otra cosa, fecha personal Casi siempre una fecha muy personal es el día que llegamos al planeta el día que nacimos Podemos elaborarlo también ese día De no crear un círculo permanente Para usarlo o a diario, o semanal, o cuando se nos apetezca Y elaborarlo con una finalidad Más adelante hablaremos de las fechas Relacionadas con qué cosas, ¿no? Si son cosas emocionales, si son cosas materiales, si son cosas de enfermedades Cuáles son las fechas propicias, las lunas propicias Esto es muchísimo trabajo Yo sé que no hay nada de información en la red Sobre lo que se llama magia ceremonial Que como voy a ir demostrando Tiene mucho de ciencia la magia ceremonial Pero nadie cuenta los secretos de la magia Yo voy a hacerlo No sé lo que pasará No sé si mis colegas me van a colgar de un pino o qué Pero vamos a contarlo porque la gente Tiene que tener esta sabiduría Dejamos ya aparcado lo de las fechas Que ya iremos matizando cada vídeo ¿Vale? Y vamos a la ubicación Voy a ver la chuleta Bien La ubicación preferiblemente donde mejor va a funcionar un círculo de poder Es al aire libre Sin encerrarnos Si estamos dentro de nuestra casa, nuestro salón, nuestra habitación Vamos a estar encerrados El espacio está limitado Entonces preferiblemente al aire libre Y sobre la tierra Si podemos, la tierra es natural En el lugar escogido No debe de haber corrientes de agua Es decir, donde elaboremos ese círculo En esa zona No debe de pasar ninguna corriente de agua Esto provoca como un desequilibrio electromagnético, energético, etc. Que sería ahora muy extenso de explicar Y no es el tema que nos ocupa O alguna alteración geomagnética Eso se sabe colocando una brújula Tú colocas una brújula la de toda la vida Que está magnetizada Y si se vuelve loca Ahí no hay que hacer el círculo Es muy sencillo No es tan complicado como creemos o nos imaginamos Y otra cosa importante En la zona donde estemos No debe de haber pasado nada negativo Es decir, un cementerio Un fusilamiento Algo negativo Os parecerá raro que lo diga Pero yo llevo Treinta y pico, casi cuarenta años en esto Y he conocido casos sorprendentes En una zona que se hizo un ceremonial Resulta que en la guerra civil Habían ahí mismo fusilado a gente Entonces son cosas que tenéis que Son detallitos Pero que tenéis que tener en cuenta Cuando escojáis el lugar al aire libre Donde vais a hacer el círculo Vuestro círculo de poder De poder mágico, ceremonial, sagrado Es lo mismo ¿Vale? Otra cosa Seguimos en el exterior Cuando hagamos el círculo en el exterior Nos iremos a un lugar Donde más elementos naturales encontramos Si nos podemos ir a una montaña De estas magnificentes, enormes, grandes Con bosques, árboles, vegetación, flores Mejor Y también si tiene agua Si tiene algún laguito Algún río Mejor Si no podemos realizar el círculo en el exterior O en nuestro jardín Que vivimos en un chalet o en un campo Y podemos hacerlo Allí en el exterior Nos vamos al interior de la casa Tendremos que escoger un rincón Una zona de la casa, una habitación Esa habitación Ese sitio preferido nuestro Ese lugar donde cuando estamos tristes Vamos a ir Cuando estamos contentos Vamos a ir Cuando queremos descansar Vamos a ir Leer, escuchar música Ese sitio especial Todos tenemos ese sitio En nuestro hogar o en nuestra casa A ver si se me olvida algo Ah, claro, sí Se me se ha olvidado Una cosa muy importante Hay que intuir En el cierre del vídeo anterior De lo que es el círculo Hablaba de que es muy importante Coger conciencia de que vamos a entrar En la sacralidad O en la divinidad O en los, como yo digo Los masters del universo Vamos a estar Completamente conectados Con unas energías Sagradas Mágicas Poderosas Especiales Y tenemos que ser Conscientes De ellos Vamos a crear Nuestro propio Espacio Sagrado Como dioses Que somos Y para ello Hay que contemplar Unas normas Que vamos a empezar Por las primeras Que es la La colocación Del círculo Los círculos En los círculos ceremoniales Están representados Los cuatro elementos Fuego Tierra Aire Y agua Y estos elementos Están relacionados Con los cuatro puntos Cardinales Norte Sur Este Y oeste Vais a ir viendo Unos gráficos Que he elaborado Para la mejor comprensión De esto Porque es muy importante El que el círculo Esté Bien Colocado Con la Por decirlo así Con el movimiento Y el rollo Que lleva el planeta Pues nosotros también Entonces El círculo Marcaremos El eje norte El sur El este Y el oeste Cero grados Norte 180 Sur 270 Grados Para el oeste Y 90 Para el este Sabiendo Que en el norte Está el elemento Tierra En el sur Está el elemento Agua En el este Está el elemento Fuego Y en el oeste Está el elemento Aire Hay Otra cosa Que se me olvidaba En el hemisferio Sur Del planeta Le daremos La vuelta A los elementos Del norte Sur Porque para el hemisferio Sur Su norte Es el sur Entonces Cambiaremos El agua Al norte Y el elemento Tierra Al sur Más que colocarlo Y el símbolo De cada elemento Y tenerlo representado Dentro del círculo Que eso Dentro de un par de minutos Os lo voy a contar Es tener la conciencia Es Cuando tú te metas En ese círculo Tener un punto De referencia Marcado Como estáis viendo En los gráficos Con una flecha Que tú te puedas Colocar Y que estés Ubicada De dónde estás Para tener el control De tu zona De poder Que es ese círculo Que vamos a A fabricar Hay otros autores O magos O sacerdotes O esotéricos Como lo queráis llamar Que Que dicen Que esto no es así Que los elementos No llevan ese orden Y colocan el agua En el oeste Y el aire Bien Mis investigaciones De hace muchos años Están basadas Con otras Artes O ciencias O mancias Porque Si Queremos Una sintonía Cábala Astrología Tarot Alquimia Dan esa ubicación A los elementos Respecto a los puntos Cardinales Cada elemento Tiene su espacio Dentro del círculo Como estáis viendo En este gráfico Y cada espacio Dentro de ese círculo De cada elemento Pertenece a un elemental O espíritu elemental El espacio de la tierra Está gobernado Por los gnomos El del agua Por las ondinas El del fuego Por las salamandras Y el del aire Por los elfos Estos serán Los cuatro sectores En los que el círculo Distribuye su espacio A estos cuatro elementos Y Y Y sus elementales ¿No? Sus gobernadores ¿No? El dueño de cada Pedacito De De tu círculo De poder Bien También tenemos que saber Bueno ¿Y esto para qué? ¿No? Tanto rollo Y tanta ritualidad Pues Porque Vamos A invocar O pedir Que las energías De ese elemento Nos Acompañen O que carguen Nuestro círculo Mágico Entonces Al elemento Tierra Le corresponden Los desiertos Las prateras Las montañas Las piedras Nos es necesario Sobre todo Cuando Nos metemos Dentro de un círculo Mágico Para arreglar Nuestra biología Nuestras enfermedades Nuestra salud En el espacio Del agua Al sur Que es donde Están las ondinas El elemento Agua La energía Del elemento Agua Que vamos A tener A nuestro favor Va a ser El de los ríos Los lagos Los mares Los océanos Los remolinos Las cascadas Los torrentes Que ya obtenemos Energía En este planeta Con Con el agua ¿No? Con los saltos Del agua Y estas centrales Vamos ahora Al espacio Del fuego Que lo colocamos Bueno, lo tenemos Al este El espacio De las salamandras Ahí Tenemos Que ser conscientes De que vamos A meter la energía De una chispa De fuego De una llama O de una brasa Vamos al aire En el aire El espacio Del aire Será El de los elfos Y la representación Del elemento Aire Desde el mínimo Soplo Hasta el huracán Pasando por la brisa Por el vendaval Por el ciclón Esa es la energía Que vamos a disponer Del elemento aire Dentro del círculo Tenemos que ser conscientes De ello Tenemos que ser conscientes De que nosotros Somos los dioses Supremos Dueños Amos Y señores Que tenemos El poder Dentro del círculo Y que ese poder Es el de los ríos Los valles Las montañas Los vendavales La llama de fuego Todo Es decir Omnipotentes Otra cosa Importante La entrada Al círculo Porque Cuando Se hace El círculo Es un error Hacerlo Desde fuera ¿Vale? Normalmente Tienes Que quedarte En el sitio Donde vayas A hacerlo Y hacerlo Pues así Desde fuera Desde dentro Y cerrarlo Porque ya que lo haces Lo cierras Y te quedas dentro Si lo vamos a hacer Como he dicho al principio Vamos a dejarlo fijo Estático Para usarlo Hoy, mañana, pasado Lo Lo realizaremos ¿Vale? En sentido De las agujas De reloj Y como he dicho Desde dentro Con los elementos Que ahora os diré Vamos a ir por partes ¿Con qué? Vamos a hacer ese círculo Pero Lo importante Es que hay que hacerlo Desde dentro No colocarnos fuera Y empezar a colocar todo Y luego pegar un salto O abrirlo y entrar No Desde dentro Colocamos las Las piedras La sal Lo que Con lo que vayamos a dibujarlo Y cuando terminemos El círculo En el suelo Ser conscientes De que hemos Cerrado Sellado Ese cono Ese cilindro Y darle a la campanita Para que os llegue La notificación Del siguiente vídeo De esta serie De vídeos Sobre los círculos Sagrados Mágicos Ceremoniales Y de poder Otra pregunta Que me suelen hacer Es ¿Por qué hay disciplinas O tribus Que cuando hacen Un círculo ceremonial Lo Empiezan a dibujarlo En sentido Contrario A las agujas De reloj Esto tiene Esto tiene su explicación Y es importante Pero prefiero No mezclarlo Con esto Nosotros empezaremos A elaborar El círculo Colocando Las velas Las piedras O el palito Si lo dibujamos En la tierra Siempre A favor De Las agujas Del reloj Y como hemos dicho Desde dentro Vamos ahora A pasar A deciros Cómo dibujarlo Por es muy fácil Si estamos en la tierra Podemos coger Un palo Una piedra Y marcarlo En el suelo Preferiblemente Se dibujará Con un elemento natural No aconsejo No aconsejo Coger una varilla De metal Pues con el palo Con una piedra Con lo que sea Si lo vamos A grabar A marcar En la tierra Si no lo vamos A marcar Tanto para el exterior Como para el interior Si el círculo Lo vais a hacer Dentro de casa Es muy Muy positivo Que lo hagáis Con elementos naturales Elementos naturales Una piedra Un puñado de tierra Un puñado de sal Velas Círculo de fuego Flores Hierbas Árboles Frutos Agua Todo lo que sea natural Que no haya tenido Un proceso De elaboración Con eso podéis Formar O dibujar Vuestro círculo Tanto en el exterior Como si lo hacéis en casa En el interior En el interior Miro la chuleta Ah Si los Si el círculo Lo elaboramos O lo construimos Para una finalidad Concreta Entonces Entonces sí que Los elementos Con los que vayamos A dibujar el círculo Procuraremos Que estén En una sintonía Con la finalidad De ceremonial Si yo necesito Trabajo Y voy a hacer Un ceremonial Para mejorar Las entrevistas De trabajo Para crear Una energía Positiva Y encontrar Trabajo Rápido No voy a hacer Un círculo Con velas Que está relacionado Con el espíritu O el alma Lo haré Con lo más material Que hay En esta vida Que es un pedazo De piedra Un pedazo De palo Conozco gente Que ha llegado A hacerlo Con monedas Pero vamos a ver Vamos a ir quitando Los pitos Las monedas Es un metal No es un elemento natural Tú no vas por la Por el planeta Hace 20 millones de años Tú encontrabas una piedra No encontrabas una moneda A eso me refiero Y Lo más potente Y el comodín Es un círculo de fuego Al ser el elemento Más próximo A lo divino Lo purifica Todo Lo sanea Todo Lo mata Todo Lo renueva Todo Es lo ideal Pero Si podemos Asociarlo Con una lógica Vamos a ver Yo En mis talleres Y en mis charlas Y conferencias Le digo a la gente No Os compliquéis La vida Ay Es que tú tienes poderes Que todo el mundo Tenemos poderes Todos Unos En mayor medida Y otros En menor medida Otros más a flor de piel Otros menos a flor de piel Y siempre pongo un ejemplo Tú puedes aprender A pintar al óleo Y ser un gran pintor Pero jamás Si no lo has traído La genialidad Serás un genio Serás un Picasso Un Dalí O un Van Gogh Con esto es lo mismo Ese don Lo tenemos Si lo trabajamos Si lo hacemos nuestro Lo podemos poner a nuestro servicio Para mejorar nuestra calidad de vida Entonces No hay que No hay que enrevesar Ni buscar No, no, no Es todo más sencillo Si hablas con Mis experiencias Con las tribus Sobre todo Las andinas En Colombia Me ha hecho Aprender De que lo natural Lo sencillo Y lo menos complicado Lo más efectivo Y vosotros tenéis Que también Dejaros llevar Por vuestra intuición Sin vuestro primer círculo Raquel ha dicho Que hay que hacerlo Con patatas Y tú en el momento De hacerlo Tienes la intuición De que lo tienes que hacer Con cebollas Hazlo Con cebollas Que manía De que los demás Somos los sabios Y uno No es sabio De su propio Microuniverso Eso es así Continuamos Hay otra opción Que es pintarlo En el suelo Con pintura Ahí ya tendríamos Que entrar En el tema Del color Porque los colores También tienen Su vibración Su Sintonía Su El rojo Es para unas cosas El amarillo Es para otras El verde Es para otras Y ya entraríamos En la disyuntiva De que con qué color Lo pinto Voy a meter la pata Pero Lo podéis hacer Una de las opciones Que a mí me encantan Pero que no son Obligadas ¿Vale? Para cumplir una ley Es el fuego ceremonial A mí me gusta poner Justo en el centro Del círculo del poder El fuego ceremonial Y enciendo Una hoguera Porque es la máxima Expresión De energía Del espíritu De la renovación De la transformación Si tienes algo negativo Encima se te va a ir Se te va a quitar Pero No Es obligado No confundáis Un círculo De poder Que ahí puedes Poder Puedes hacer Meditar Sanar Hacer ceremoniales Rituales Con el círculo ritual En el círculo ritual Para hacer un ritual Sí que hay que Cumplir Otras premisas Que también iremos hablando En otros capítulos Pongáis o no pongáis Fuego ceremonial Podemos representar En su interior Los cuatro elementos Si queremos Y los elementales ¿Cómo? Pues si yo quiero representar Al norte De mi círculo De poder La tierra Pues lo mejor Que puedo hacer Es bajar al campo Coger un puñado de tierra Y poner tierra En su defecto Sal Si quiero representar Dentro de mi círculo El elemento agua Y a sus elementales Las ondinas Pues me cojo Un vaso de agua Y meto un vaso de agua Y lo coloco en el sur El fuego Pues lo mismo Encendemos una vela Y lo ponemos Al este El aire Se puede representar Con una pluma O con una varita De incienso Con el humo ¿Ok? Ya tendremos Los cuatro elementos Representando Que eso es como Fijar algo Como decir Tengo conciencia De que puedo utilizar La energía De este elemento Y lo manifiesto Y lo pongo aquí ¿Vale? Suele también haber Un malentendido Sobre la colocación De colocar un altar ceremonial Yo he compartido Ceremoniales Con sacerdotes De otras disciplinas Taitas Etcétera Etcétera Que obligatoriamente Tienen que colocar Dentro del círculo Un altar ceremonial Vamos a ver Vamos a hacer una distinción Ya El altar ceremonial Es una cosa Y el círculo Mágico Sagrado Ceremonial O de poder Es otra La confusión Radica En que Si tú vas a hacer Algo En un altar ceremonial Tienes que protegerte Y la mejor manera De protegerte Es hacer un círculo Que es completamente Distinto A que Para que un círculo Mágico Funcione Tiene que tener Un altar ceremonial Eso no es así Os lo acabo de explicar Son términos Completamente Diferentes En esta segunda parte Del círculo ceremonial Hemos hablado De Los primeros pasos Para construir El círculo ceremonial La fecha La ubicación Los puntos cardinales Como los elementos Los elementos Los elementales Etcétera 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 Pero también Hay una preparación Muy importante Que es la Del operante Que se llama Magia ceremonial O de la persona Que va A entrar Dentro del círculo Que en magia Se le llama El mago Mago Sacerdote Sacerdotisa Yo en mis terapias Como terapeuta Femenina De víctimas De violencia De género Y de energía Sagrada Femenina Esos círculos De empoderamiento De mujeres Femeninas Que lo hacemos El círculo Lo formamos Las mujeres Las personas Ese poder Tan infinito Y tan sagrado Que tiene Hasta que no lo vives No 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 llegas a concienciar El gran poder Del círculo Esto lo hablaremos En la siguiente Parte del vídeo Os vuelvo a repetir Que no se os olvide Suscribiros Darle al botoncito De suscribir Y a la campanita Para que cuando yo Publique el siguiente vídeo Os llegue la información De que ya está ahí Dispuesto Para seguir En Poniéndonos Eh Como decirlo Titánicos Para solucionar Todos los problemas Que nos trae La vida Para mejorar Nuestra calidad De vida Para ser mejores Personas Para tener Más conciencia Y un gran etcétera Más Como ya sabéis En este canal Se habla sin tapujos De todos los grandes Secretos De la magia De los ceremoniales Y de Todas esas Alternativas Que ese es el nombre Con los que Lo han bautizado Ahora Pero que están ahí Desde que el universo Eso es el universo Desde que el mundo Es el mundo Y desde que el ser humano Es ser humano Hasta el próximo vídeo Donde compartiremos Más secretos Sobre el círculo Ceremonial Mágico Sagrado Y qué Tenéis que hacer vosotros Y cómo Os tenéis que preparar Vosotros Para tener el poder Mágico Gracias.